¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Así, 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 así Suelta el dedito, suelta el dedito, suelta el dedito Y los que no trabajan mañana ¿Dónde están las cosas de mañana? Tampoco es buena, tampoco es buena Bueno, ahora sí, no tengo más siapa Le di dos platos de yapa, cualquiera con tres platos se llena ¿No es cierto? ¿A qué me gustan los platos?